Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje juvenil, jovial, pero con un poquito de color en el delineado. Así que vamos a comenzar, no te olvides el dedito arriba. Bueno, aquí por ejemplo no tengo nada, simplemente lo que me hizo fue las cejas. Decidí ponerle un fijador, bueno, para que me lo puse. No, la verdad que el maquillaje me duró mucho, la verdad. Me duró bastante, bastante. Aquí dejé que se secara y le puse un primer. Este primer que le apliqué es de Kiss New York y es muy matificante, o sea, es algo como que si fuera una goma que te pones y como que te impide sudar y todo. O sea, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que para las personas que son de piel bien, 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 bien grasosa, les va a quedar súper bien. Yo por ejemplo lo usé porque ya ustedes saben que yo también soy bien grasosa. Entonces vamos a aplicarlo en todo el rostro, ¿ok? El primer. Voy a aplicar esta base en barra que me gusta mucho, que ya les he comentado que me está gustando bastante. No hay necesidad de aplicar mucho, chicas, simplemente en algunas. Aplicamos nada más lo necesario. Luego lo vamos a difuminar, ¿ok? Para esto decidí también humedecer mi esponjita con el setting también y vamos a empezar a difuminar lo que es la base. Lo que quise hacer es que el maquillaje me durara bastante tiempo, por eso que quise probar el spray. Pero déjenme decirles que hizo que me durara el delineador, todo, todo, todo. Porque ustedes mismos han visto que yo este producto me lo apliqué antes de maquillarme y también durante y después. No lo sé si habrá sido eso, no lo sé, chicas, pero el maquillaje me duró muchísimo que tuve que batallar para quitarme especialmente lo que es la área de los ojos y eso que me apliqué muy poquito producto en los ojos. Pero bueno, vamos a difuminar muy bien, ya que tenemos la esponja húmeda en ese lado. Vamos a aplicarlo bien, bien, bien y distribuir muy bien la base. También voy a estar ocupando un corrector, pero que no sea tan, 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 tan claro. Aunque sea un poco más claro, sí, pero no sin exagerar. Este producto lo voy a estar aplicando debajo de mis ojos y también con esta esponja como es más como gota, como más triangular, eso de ahí me gusta porque entra en algunos espacios de los ojos. Luego voy a estar utilizando este producto de Bisú y vamos a matificar todo nuestro rostro. Este producto de Bisú ya les he dicho que es un producto buenazo, me gusta cómo queda la piel, la piel te la deja violencita, sin transferir el producto. Muy bien, la verdad que sí. Gracias por ver el video. Luego vamos a utilizar la paleta de contorno. Decidí utilizar esta de aquí que me gusta porque es más como que en tonos fríos y es una de mis favoritas. Así que vamos a hacer nuestro contorno. Yo decidí hacerlo con una brochita un poquito más ancha porque de esta manera a la misma vez hago contorno y difumino rápidamente. También nos vamos con el rubor. Para esto decidí utilizar un color un poquito más coral y aplicarlo bien en mis mejillas. Ya que quiero un look más jovial, por decirlo así, pues quiero que las masanitas de mi rostro pues estén como más rositas, no tan naranjas. Así que este no es muy naranja como suelo utilizar. ¡Gracias! 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 Y le quise poner un toquecito diferente hacerle con este delineador de color pop! Hacerle como una enredadera pero con un verdecito agua. Nada más algo muy sutil, algo muy bonito, delicado, pero que se vea bonito y diferente, ¿no? Entonces esto es algo opcional que lo puedes hacer. Si no, lo puedes dejar ahí. Pero como quería que hiciera hacerlo algo como que un poco diferente ya que pues es clásico hacerse un delineado normal. Y bueno, otra cosa que también me gusta hacer es poner iluminador rosita que tenga un poquito de color. Eso hace como que los pómulos más bonitos. No sé, yo lo siento así porque hace como que se vea más armonioso el rubor o el tono que te vayas a poner. Pero me gusta como que tenga algo de color. Eso ayuda como que haga un realce y se vea más bonito. También le vamos a poner iluminador lo que es en la nariz. También igual. Y para acabar vamos a utilizar otra vez el sarín para el fijador. Vamos a ponerlo y dejar que esto se seque, chicas. Ok, vamos a echarle airecito, puedes agarrar un cuadernito, echas aire y ya está. Y bueno, chicas, así es como quedaría este maquillaje que es más jovial, es más fresco, sin pestañas postizas, nada pesado. Bueno, eso ha sido mi opción para ustedes. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, chicas. Cuídense mucho, no se olviden el dedito arriba y también suscribirse al canal. Recuerda que tenemos videos casi diarios, así que nos vemos, chicas.